Continuamos en otro programa, lo hacemos con la doctora Mónica Ñaño. Hola Mónica. Hola Ricardito, qué gusto. Igualmente, vos sabés que quedó muy bien lo que charlaste la vez pasada del flujo de la mujer con el prurito, cómo es el tratamiento y tengo dos preguntas para hacerte a raíz de eso. Porque en algún momento vos de la nota hablaste del flujo a hongos. La mujer sin hongos, en condiciones normales, ¿tiene flujo y cuál es la característica? Qué buena pregunta, qué buena, no, pero excelente. Sí, porque muchas dicen, muchas dicen. No lo hemos preparado señora. Muchas mujeres dicen, me mojo un montón y otras dicen, no, yo siempre estoy seco. Excelente, excelente. Bueno, el cuello del útero tiene glándulas y secretan lo que se llama moco cervical, así se llama, ese es el nombre científico, mucosidad, segrega eso. Entonces, hay mujeres que tienen más glándulas en el cuello que otras por una variedad anatómica que se llama ectopía. ¿Qué es ectopía? Deberíamos mostrar algo. Sí, ahí está saliendo. Pero ahí está saliendo en este momento. El cuello del útero tiene un tejido que es como este, es como el de la piel. Y hay un orificio que lo están viendo ahí en la pantalla, en el cuello del útero, y adentro de ese orificio hay glándulas con un tejido que se llama endocervical, que es como la mucosa bucal. Bien. Hay mujeres que tienen lo que se llama ectopía, es decir, ese orificio evertido, como que estuviera el labio evertido, entonces, obviamente, van a secretar más mucosidad. Claro. ¿Me entendés? Y todo el tiempo. ¿Pero eso es normal para esa mujer o no? Pero no es anormal en general. Es importante para esa mujer que tiene esa ectopía y que siempre está húmeda, pero no tiene olor, no está sobreagregado con ningún germen, ni con hongos, ni parásitos, ni bacterias, y no tiene olor ni pica, no tiene ningún síntoma, pero está húmeda. Bien. Está húmeda. ¿Eso es transparente o es espeso o cómo debe ser? Es un moco transparente que no tiene color, no tiene olor y ni qué hablar en el preovulatorio. En el preovulatorio inmediato, para una mujer, Ricardo, que menstrué cada 28 o 30 días, su periodo ovulatorio va a caer justo en la mitad del ciclo, día 14. Entonces, el día 12, 13 está muy húmeda y es un moco transparente, abundante, filante, que si lo agarrás con una pinza no se corta fácilmente, como lo vemos en las imágenes, y ese es el moco ovulatorio. Es exactamente igual a la clara de huevo. Por eso las personas que desean embarazarse, que tienen que buscar los días fértiles, les aconsejamos, los ginecólogos, que se fijen en estas características para, obviamente, aumentar su poder de fertilidad. ¡Gracias!